Definitivamente este es un tiempo especial, definitivamente estamos viviendo un tiempo poderoso Un tiempo extraordinario, un tiempo sobrenatural y quiero llevarle al libro de Primera de Reyes Capítulo 1, versículo 11 porque me impacta la forma en que se levantó Betsabe Es el momento de que una madre se levante, es el momento de que las madres de Latinoamérica Las madres del mundo entero se levanten a favor de sus hijos, la historia de Betsabe y Salomón es impresionante Dice la Biblia que desde que Salomón nació había un propósito para él Pero en Primera de Reyes capítulo 1 se levanta Adonías el hermano de Salomón Y el propósito, el objetivo de Adonías era robarle el trono a su hermano Salomón Y el profeta Natán se entera de lo que está sucediendo El profeta Natán se entera de que Adonías tenía la intención de robar el trono a Salomón Y Natán busca a Betsabe, a la mamá de Salomón ¿Sabe qué me llama la atención? que Natán no buscó a Salomón No le dijo Salomón corre, ve y donde el rey reclama No, 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 él buscó a la madre porque muchas veces Dios anda buscando una madre que clame Una madre que se levante, una madre que diga yo no voy a permitir que mis hijos se pierdan Yo no voy a permitir que esta situación continúe Natán se fue en busca de Betsabe, Primera de Reyes capítulo 1 versículo 11 dice Entonces habló Natán a Betsabe, madre de Salomón diciendo No has oído que reina Adonías hijo de Aguir sin saberlo David nuestro Señor Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón Eso me impresionó, ven pues ahora y toma mi consejo El consejo del profeta era corre y pelea por la bendición de tu hijo Por la promesa de tu hijo, hay alguien que le quiere robar el trono No te puedes quedar llorando, no te puedes quedar en tu casa Necesitas activarte, necesitas levantarte Levántate madre, esa es la palabra en esta hora para ti Levántate a favor de tu generación, a favor de tus hijos Me llama la atención que Natán la buscó a ella Yo no sé qué edad exactamente tenía Salomón cuando esto sucedió Pero de repente Salomón hubiese podido ir donde David y decirle Papi recuerda lo que me habías prometido Pero no buscan a Salomón, buscan a Betsabe El profeta Natán tiene el discernimiento para entender Que en el clamor de Betsabe hay un poder por ser ella madre Hay un poder en tu clamor mujer, hay una unción en tu clamor Hay un derecho legal en el mundo espiritual que te pertenece como madre Es el momento de levantarse como se levantó Betsabe Natán le dice es momento de levantarse Betsabe Es momento de correr y me llama la atención porque si continuamos Leyendo la historia dice la Biblia que entonces dice el verso 15 Entonces Betsabe entró a la recámara del rey y el rey era muy viejo Y a Bizax una mita le servía y Betsabe se inclinó e hizo reverencia al rey Y el rey dijo que tienes y ella le respondió Señor mío Tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo Salomón tu hijo reinará Después de mí y él se sentará en mi trono y he aquí ahora Adonías reina Y tú mi Señor Rey hasta ahora no lo sabes Ella va y denuncia Adonías, ella va y le dice yo quiero recordarte Lo que tú me habías dicho acerca de Salomón Yo quiero refrescarte la memoria acerca de la promesa Que tú me habías dado de mi hijo Salomón Es el momento que se levanten madres en todo el mundo entero Y empiecen a recordarle al rey de reyes y al Señor de señores Las promesas que he dicho acerca de tus hijos Ella corrió y le dijo al rey quiero que te acuerdes Lo que un día me dijiste, quiero que te acuerdes Lo que un día dijiste acerca de mi hijo Salomón Cuántas cosas ha dicho Dios de tus hijos Cuántas veces en medio de llantos, de oraciones Quizás en la madrugada Dios te ha hablado algo acerca de tus hijos Cuántas veces Dios te ha susurrado al oído Los planes, los proyectos y los sueños que él tiene Y ahora hay algo que parece como que quiere estropear Lo que Dios dijo, Betsabe estaba frente a Adonías Adonías se levantó contra el propósito de Dios En la vida de Salomón, Adonías pretendía tomar el reino Por la fuerza, una promesa que le había sido entregada A Betsabe para su hijo Salomón Quizás no es un Adonías el que se ha levantado hoy A lo mejor es la enfermedad, a lo mejor son los vicios A lo mejor es el adulterio, la fornicación, el divorcio No sé cómo se llama la situación que ha venido contra tus hijos En el caso de Betsabe era Adonías Adonías estaba determinado a robar el reino a Salomón A robar aquella promesa que el rey le había entregado Pero sabe una cosa Salomón tenía una madre que no iba a permitir Que esto sucediera Salomón tenía una madre que se levantó Una madre que se puso en pie y se fue a buscar al rey Es hora de buscar al rey de reyes y al señor de señores Es hora de que te levantes y le digas acuérdate de mis hijos No te olvides de lo que tú dijiste acerca de mi generación No olvides cuál fue la palabra que diste una vez Madre es tiempo de levantarte desde Colombia, desde Costa Rica Desde Panamá, desde Nicaragua, desde El Salvador Desde Ecuador, desde Argentina Levántate madre es el momento de que una madre se levante Y diga no un momentito no voy a permitir que Adonías Me robe lo que Dios había dicho acerca de mis hijos No voy a permitir que Adonías ingrese a la promesa Y destruya el propósito, no lo voy a permitir Me levanto como madre, me levanto en esta hora Hay madres en las naciones que han estado viendo Como sus hijos se pierden, como sus hijos destruyen Sus vidas, como sus hijos se desubican Es momento de que le creas a Dios Yo me imagino el clamor de Betsabe Y me impresiona como la buscó Natán Natán no fue a buscar a David y a decirle David tienes que entregarle a tu hijo Salomón el reino Tampoco fue a buscar a Salomón Porque ella era la elegida para pelear el destino de su hijo Tú eres la elegida para pelear el destino de tu hijo Eres la elegida mujer para levantarte en oración Para levantarte en un clamor Para levantarte hoy y decir Señor yo te creo Yo te creo, yo te creo, yo te creo, yo te creo Por el destino de mis hijos Es momento de que mujeres en Latinoamérica Empiecen a levantar una oración Es momento de que como Betsabe sabe una cosa Yo me ponía a pensar Betsabe ingresó al palacio De una forma no muy bonita Betsabe ingresó al palacio Como la viuda de un hombre que David había matado Betsabe no entró con la historia más hermosa Al palacio pero a ella no le importó En este momento de su vida Ella no estaba enfocada en su pasado No estaba enfocada en la forma en la que Ella llegó al palacio Ella dijo yo soy madre Y yo me pongo en este momento En la posición de madre Y voy a pelear Y voy a pelear Y voy a pelear A favor de mi hijo Voy a pelear su bendición Yo no voy a dejar que Adonías Se salga con la suya Yo le pregunto a usted Usted va a permitir Que el enemigo se salga con la suya Con respecto a sus hijos Va a permitir Que los vicios se salgan con la suya Va a permitir que esa pobreza Que esa situación de estudios Que esa situación laboral Pueda destruir a su hijo Usted lo va a permitir Es en serio Usted no va a hacer nada al respecto No, es hora de levantarse Levantarse Es hora de levantarse Nos levantaremos Dijo Nehemias Las madres nos levantaremos Es el momento de nosotras Este es nuestro momento mujer Este es el momento De las madres del mundo entero Este es el momento Donde nos levantaremos Para decir Mi casa y yo serviremos a Jehová Mis hijos se levantarán Mis hijos se levantarán Yo quiero escuchar mujeres Que dicen, que dicen Mis hijos se levantarán Levantarán y no quedarán en el piso Mi generación no quedará destruida Mi generación no quedará en vergüenza Yo sé que hay madres ahora Que están diciendo Me levantaré por mi familia Me levantaré por mi generación Me levantaré por mis hijos Estoy segura Es que está lloviendo la esperanza Que la gloria de Dios Está descendiendo En hogares donde ya no había Nada que hacer Donde el enemigo había dicho Ya no hay nada que hacer Dios está diciendo Vamos como Betsabe Como Betsabe Levántate Levántate y edifica tu casa Levántate y edifica tu familia Levántate Y edifica tus hijos Vamos a adorar Levántate y edifica Aleluya Levántate y edifica tu familia Levántate y edifica tu familia